Mándame ya a la tumba, que es lo que esperas Ya no castigues tanto a mi corazón Y ni siquiera puedo mover un brazo Por eso en mi presencia me hace traición Oh, cúbreme los ojos para no verte Y presenciar tu engaño frente de mí Si ya no más los ojos me quedan vivos Solo para mirarla verme sufrir Mándame ya a la tumba Y desde cuando ya muerto estoy Desde que me embrujaste Pa' darle a otros tu corazón O entiérrame en la calle Que está muy lejos de aquel panteón Cuando me llegué a la tumba Y desde cuando ya muerto estoy Ay, su artista favorito Y ese es como que mełada Le pasé a la tumba ¡Sorما que sí es mejor! Y esa tabla No que no me living en la tumba ¡Gracias!